¿Querés sumarte a Intur3? Si sos prestadora o prestador registrado en AFIP en alguna actividad turística, contás con habilitación y certificado vigente PYME y tenés como máximo 50 empleados a tu cargo, podés hacerlo. Solo tenés que presentar un proyecto de inversión para ampliar la oferta turística. Si querés saber cómo desarrollar tu proyecto de inversión, en la web argentina.gov.ar barra turismo y deportes barra Intur, te dejamos toda la información necesaria. Luego de planificar tu proyecto, postularte es muy fácil. Ingresá a Trámites a Distancia y busca el trámite Intur3. Seleccioná AFIP e ingresá con tu CUID y clave fiscal. Deberás marcar si sos persona humana o jurídica y continuar con el trámite completando la información de tu empresa y actividad. Si te falta información, contás con la opción de guardarlo como borrador y completarlo en otro momento. Después, tendrás que completar el proyecto de inversión y adjuntar el cuadro con detalle de bienes a adquirir, además de toda la documentación respaldatoria solicitada. Una vez que realices estos pasos, presioná Confirmar trámite para iniciar la solicitud. Allí, el sistema te mostrará el inicio del trámite, el número asignado y los documentos que lo componen. Es importante que guardes ese número para referenciar el trámite. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación evaluará tu postulación y se comunicará al mail informando los resultados de la inscripción. Si tu presentación resulta seleccionada, deberás realizar la capacitación obligatoria de rendición de fondos. Intur3. Programa de incentivo para inversiones turísticas de pequeños prestadores. ¡Gracias! ¡Gracias!